lo cuento rapidito y hacemos eso esperen que me voy a fijar si estoy en vivo porque no me sale en Twitch, tipo que estoy en vivo ah si, hoy les voy a contar que trata la parte 1 de este capítulo de como hice el dicho yo les cuento que trata y si les gusta, den con la imagen en el canal de yo, porque si yo muestro la imagen acá me van a desmonetizar, comenzamos la parte 1 Isolda tiene 16 años, da su primer beso con su primer novio les cuento, bueno, Isolda es molestada por Alan en el dicho, así que la chica nueva del dicho la defiende de este chabón, después Isolda vuelve a la casa y bueno, está con la madre y le va a decir a la madre tipo del tema de las clases de piano, así que la madre manda Isolda a las clases de piano, cuando Isolda va a ir a las clases de piano, este chabón Alan el que la había molestado, la persiguió hasta la casa, se le acerca de una manera bien tipo como diciendo, ay que quería saber cómo está, pero es todo mentira lo que quiere hacer es engatú a la chabona, así que bueno, a Isolda le termina cayendo bien y lo termina llevando a las clases de piano o sea, Alan va a acompañar a Isolda ahí, cuando salen, después Isolda no ha dado su primer beso y se lo termina dando a Alan, este chabón Alan está con el tío y lo que hace este chabón es dedicarse a no voy a decir nada por tema de política, solo les digo que está haciendo ilegalidades, así que bueno pero Pepe está en el dicho y se ve que pusieron una alerta a Amber de que una chica que se llama Ana Araiza Torre estaría desaparecida así que bueno, se ve que están averiguando del tema después Isolda va a estar en la casa con la madre y le va a pedir para que la deje entrar a las clases de natación pero lo va a pensar, porque cómo que va y la madre quiere que haga piano así que bueno después la hermana de esta chava tipo Ana Araiza que se llama Brenda, va a estar siendo el dicho y ahí va a estar hablando de la desaparición de la hermana si quieren ver en qué termina todo esto cáncer aparte 2, se los cuento en el próximo video vamos a la parte 2 de este capítulo como dice el dicho, yo les cuento qué trata la parte 2 si les gusta lo ven con la imagen en el canal de yo porque no puedo mostrar la imagen acá por copyright comenzamos la parte 2 Isolda le regala su primera vez a su novio pero él no se cuida, les cuento Isolda va a despertar, perdón Isolda va al departamento de Alan, bien así que bueno, ya están ahí después la madre Isolda se ve que la llaman de las clases de piano para decirle que no ha estado oyendo a las clases de piano cuando la madre se entera va a estar yendo al dicho y ahí la van a estar aconsejando también en el dicho van a estar hablando de la desaparición de Ana junto con Brenda, que es la hermana de Ana Araiza después Isolda va a estar con Alan y resulta que Alan le dijo ay, no me cubrí, no sé qué no me protejo porque soy alérgico a lácteos pero es todo mentira era para que la chabona se terminara acostando con él sin cuidarse por todo eso va a terminar no sé si embarazado o qué pero bueno, sé que no se cuida así que bueno, aparte de eso la madre Isolda finalmente va a dejar Isolda tipo, ir a las clases de natación porque le dijeron tipo, le dio un consejo en el dicho y tipo, cambió de opinión ya está ¿Quieren saber más? véanse la parte 3 los cuento en el próximo video ahora la parte 3 en este capítulo, como les he dicho yo les cuento otra parte y si les gusta lo ven con la imagen en el canal de ellos porque no las puedo mostrar porque si no, me van a monetizar el video por copyright ¿está viendo eso? comenzó en la parte 3 Isolda tiene náuseas y sospecha que está embarazada les cuento Alan amena no puedo decir la palabra Alan, nueva chava del dicho y le cuenta a Nuria o sea, la chava que fue amena va y le dice a Nuria lo que Alan le hizo aparte después Isolda bueno, quiere sacarse una foto con Alan pero se ve que no le gusta así que se pone agresivo aparte de eso Isolda después de todo esto va a estar yendo al dicho y cuando habla con una chabona se entera de que Alan tipo, no es lo que parece y se entera de que solamente la quería para una costón así que bueno ahora Isolda ya sabe lo que realmente Alan planea aparte Alan está tramando algunos negocios chuecos ahí con el tío que no nos puedo decir por política y después Isolda cuando se entera de todo esto va a encarar a Alan y Alan le llena la cabeza Isolda y ella vuelve a creer en él cuando vuelve a creer en él la otra tipa del dicho bueno, vuelve a ser amena se sabe la palabra por Alan porque le habría dicho a Isolda si quieren saber más véanse la parte 4 y se los cuento en el próximo video o la parte 4 de este capítulo como dice el dicho yo les cuento otra parte si les gusta lo ven con la imagen en el canal de yo porque si muestro la imagen me van a desmonetizar así que yo solo les cuento y ustedes lo ven allá parte 4 Isolda pensó que Alan sería su príncipe azul y resultó un patán les cuento Isolda se escapa de la casa para ir a lo de Alan la madre no sabe nada así que la madre después se va al dicho preocupada porque Isolda desapareció y están tratando de averiguar en dónde está aparte de eso Isolda va a querer regresar a la casa pero ya está en la casa de Alan instalada se fue de la casa porque no se llevaba bien con la madre y resulta que terminó en un lugar peor ahora Alan no la va a dejar salir la va a tener encerrada y cada vez que Alan salga va a mandar al tío que vive con ella a cuidarla por tanto ella no tiene cómo escaparse y aparte de esto se va a ir Alan y cuando vuelva a discutir tipo con Isolda del tema del embarazo pero creo que no sé si en realidad está embarazada si quieren ver si está embarazada o no véanse la parte 5 nos las cuento en el próximo vídeo bueno la parte 5 y final de este capítulo como dice el dicho yo les cuento el final y si les gusta lo ven con las imágenes en el canal de ellos porque si yo tipo muestro las imágenes me van a no puedo llevarme la plata al vídeo así que a llevarme la plata de este vídeo yo les cuento de qué trata y ustedes lo ven con imágenes allá parte 5 salvan a Isolda y a su bebé de una terrible tragedia les cuento Brenda resulta que sí está embarazada pero la tiene Alan el tema es que está embarazada y podría perder al bebé así que bueno eso es lo que está pasando después Brenda va a ir al dicho dice que Alan tiene algo que ver con la desaparición o sea Brenda es la hermana de Ana Araiza que es la que está desaparecida miran que pusieron alerta a Amber esa tipa que tiene a la hermana dice que Alan tendría algo que ver así que en el dicho empiezan a sospechar de Alan ya que la han visto varias veces con Isolda después Brenda le va a decir al tío de Alan para llamar al dicho tipo y va a manodear todo ella va a decirle al tío vamos a llamar al dicho para encargar una torta pero es mentira porque cuando el tío de Alan llama al dicho y dio la dirección para supuestamente encargarle una torta la Isolda le saca el teléfono al tío y empieza a gritar ayuda ayuda así que Nuria escucha eso y ya tiene la dirección y manda a la policía la policía va y atrapa al tío de Alan finalmente también va a atrapar no solo a el tío va a atrapar también a Alan resulta que estos dos chabones se dedicaban a enamorar mujeres una vez que las embarazaban bien las tenían encerradas las quitaban del medio y lo que hacían es agarrar esos bebés y venderlos por mucho mucho dinero así que bueno gracias a Isolda terminan atrapando a estos dos chabones y resulta que Brenda este tipo lo que le hizo a la hermana de Brenda perdón no a Brenda o sea a Ana lo que le hizo fue agarrarla enamorarla una vez que la embarazó la quitó del medio y quiso vender al bebé la policía va a recuperar a ese bebé y no solamente eso de que Isolda va a regresar a la casa y le va a pedir perdón a la madre por haberse escapado y haber seguido con Alan la madre la va a perdonar y la va a dejar entrar a las clases de natación siempre y cuando ella siga tocando el piano tenga buenas calificaciones y hasta ahí está el video ahora digamos que hay más pero yo ya me voy y ya está el video y ya está el video